¿Qué es la marihuana? El ser humano se vuelve un ser completamente anormal, queda destruido, queda envilecido, pierde lo más precioso que tiene el ser humano que es su libertad, su capacidad de tomar decisiones razonables. El marihuanero no las toma, el marihuanero está movido por su vicio, movido por su necesidad interna, la biología le funciona distinto y solamente quiere lo que le dicta su pasión marihuana. Y a eso hemos llegado. Y hemos llegado al punto en que ya las cosas no solamente se hacen sino que se predican. En el Congreso de la República hay una representante a la Cámara, válganos Dios lo que nos trajo, el pacto histórico que defiende la marihuana porque ella la consume y dice que eso no tiene ningún problema. Hay quien pudiera recuperar el libro de las llaves falsas de José Vélez Sáenz y quien pudiera reproducirlo para que la gente lo estudie, para que sepa lo que es la vida trágica y dolorosa de un marihuana. En la supresión de la vida es la dependencia de ese vicio aterrador. Bueno, cuéntenos cómo es esta historia de la mujer que defiende la marihuana desde el Congreso de la República, válganos Dios. Lamentablemente no es la primera que lo hace, ya habíamos escuchado a uno de los congresistas representantes de la Cámara también, que coincidencia también por Antioquia, que decía que él llevaba más de 30 años consumiendo y que él estaba bien, aunque muchos se burlaron inclusive hasta de su aspecto personal. Después de esa declaración, pero ella esta vez fue Susana Boreal, que no se llama Susana Boreal, sino que se llama Susana Gómez. Pero como ha sido influencer y ha estado en redes, se hace llamar Susana Boreal. Pues esta señora Susana, que es una persona muy joven, quizá tenga 27 o 26 años, en medio de las audiencias públicas que se están haciendo, porque recuerde usted, se tramita en el Congreso de la República y ya va a mitad de camino un proyecto de ley que contempla la marihuana con usos recreativos para mayores de edad. La idea es despenalizar el uso de marihuana. Ellos dicen que a partir de los 18 años, pero nadie va a garantizar que esa marihuana solamente sea utilizada por mayores de 18, evidentemente. Entonces, en medio del debate, y para darle seguramente ejemplo a los demás de capacidad para decir la verdad frente al público, ella, sin más ni más, expresó esto en medio de ese debate. El derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho, todos los días me encanta. No me da, pues no me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo, como realmente, yo creo que hay que, pues como la transformación cultural que necesitamos en este país, es que vean que, o sea, la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas. A ver María, por Dios, y si tiene mucho que ver, y es que, doctor Fernando... Qué elocuencia, ¿no? Solamente con oír la adición, el efecto de la marihuana sobre ese pobre ser humano, no me da cosa decirlo, como le parece en el Congreso de la República. Uso marihuana todos los días, tiene 26, 27 años, dentro de 5 años, esa mujer va a recordar los versos famosos de Valenciano, tiras de piel, cadáveres de cosas, eso es lo que queda de un marihuanero, y eso lo quieren implantar en Colombia, lo quieren permitir en Colombia, para que todos los jóvenes usen marihuana, que es la destrucción del tejido social. Definitivamente el tejido social se acaba, uno con un marihuana no sabe cómo entenderse, porque es una persona que está en otro mundo, porque no reflexiona, porque no raciocina, porque no atiende, sino la voz de su vicio, la voz de su narcoadicción. No más, la marihuana es tan dañina como la cocaína, no cabe duda ninguna, la marihuana. ¡Qué horror! Y eso es lo que quieren imponer. En la hora de la verdad, hemos tenido ocasión, doctor Fernando, de hablar con expertos, médicos, especialistas, psiquiatras, que nos han comentado el efecto que tiene la marihuana, y entre otras cosas, han afirmado, que cuando menos el ser humano pierde el 8% de su IQ, su capacidad para poder razonar, su capacidad para poder pensar y trabajar. Y bueno, lo dice con tanta tranquilidad, que pues todo el mundo ha quedado pasmado, porque además dice que lo hace diariamente. La pregunta que se ha hecho, el país es, si lo hace diariamente, significa que entonces va a las sesiones bajo efectos de sustancias que no le permiten desarrollar su trabajo de manera tranquila, normal. Exacto. Por eso ya no es la señorita Come, sino la señorita Boreal. No. Entonces, ahí queda dicho todo, o parte de ese todo. Mientras, para el gobierno del cambio del pacto histórico, regular la marihuana recreativa es una prioridad, es la modernidad, es una sociedad distinta. Tal y como lo menciona la congresista Susana Boreal, para el Centro Democrático no es así. Por eso, desde este partido estoy liderando una consulta de la no legalización del cannabis recreativo y sus derivados. La constitución ya ha sido empática en este tema. Queremos proteger los parques, queremos proteger a nuestros niños. Por eso le decimos no al cannabis recreativo. Y no podemos seguir permitiendo que las personas que utilizan estas sustancias sigan siendo las personas que legislen en nuestro país. Por eso, los invito a todos ustedes, colombianos, a que le digamos no a la marihuana de uso recreativo ni ninguno de sus derivados. Firmemos esta consulta. Firmemos por nuestros niños, por sus entornos, por el futuro de ellos y por el bienestar de nuestro país. Firmemos no a la legalización de la marihuana recreativa y sus derivados.